Hola, gracias por estar con nosotros. Si te vas a salir, cantor o si te vas a salir, siempre te vas a seguirnos en el Cariflex, que no te vas a hacer, y siempre te vas a seguir en Cariflex, y te vas a quedar en sintonía más claro de Joven Positivo TV. Ha sido un placer que nos vamos a conversar con el representante de UCAR Holding, el manager de la parte de marketing de UCAR Holding. Nos vamos a ver con las feras de Subway, y nos estamos contentos de estar con nosotros. Enrique merece un aplauso que estábamos con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por estar con nosotros! Cuéntanos un tic, ¿cuándo te vas a apoyar? En primer lugar, buenas noches, gracias por la invitación. Estamos trabajando con un buen trabajo. En el comienzo de noviembre, tenemos un plan para todas las actividades que tenemos en el siguiente año. Vamos a preparar con nuestra granja, que es una promoción de Carnaval, que estamos trabajando con Masha Bómez, con el equipo, con el premio de Tradicional Value Meal, tenemos un equipo, un equipo de 24 oz, con un equipo de 6 colos. Cada uno de los restaurantes tiene un colo. Si hay un equipo, hay un colo. Si hay otro equipo, hay un colo. Hay una granja, hay una granja, hay una granja, hay una granja, y hay una promoción con el equipo. Hay una granja, y hay una granja. Estoy muy contenta. Hay una granja. 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 Hay gente también tiene una granja. hay gente. Quiego po great job. Hay gente no muchas ganas que thousand这里 por la tienda. � a esto. Compramos a un tradicional de un único precio premium que tiene diferentes sabores. Uno tiene un steak, un aceite, una bebida, una carne de barbecue, un cheque, un y unGaste de agua y un pan. Si bookan una cosa para beber, y otro, un 것ito para comprarse. Así que no hay que comprender el sub-of-the-day o cualquier otro valor que tiene, pero si es el tradicional o el premio, así que es bueno como mencioné, entre el botón y el Branded Cup acerca. Hay que contar con la gente que tiene un poco de pan. Cuando llegue a un sub-of-the-day, hay una campaña que viene de un futuro para poder hacer un poco de pan, Es una especie de costa que no se puede comer. Sí, nosotros tenemos que tener más clientes en la boca. Nosotros tenemos que estar en la comida y estar en la comida. O sea, el steak, los meatballos. Pero con mis compañeros y otros clientes, nosotros tenemos que tener una comida en el día, todos los días tenemos que tener una comida diferente para comprar. Pero nosotros tenemos que tener más sabor. Entonces, con mis compañeros y otros clientes, para poder convencer y hacer otro sabor. Pero también hay que ser promovido, no podemos promover otra comida, otra comida que el cliente sea reconocido. Seguro, seguro. A parte de mí está en la época. En la temporada de Ororra, en la temporada de Ororra, se salió de Ororra, en la temporada de Ororra, se salió de Ororra y disfruta de Ororra y disfruta de Ororra. Sí. En verdad, mi espalmista, nos adaptamos a Ororra, pero normalmente, de día luna, para que día domingo, se salió de Ororra, se salió de Ororra, para que se salió de Ororra, para que se salió de Ororra. Sólo en el boulevard, se salió de Ororra, y se salió de Ororra, porque no se salió de Ororra, la semana que salió el domingo, si salió de la becavada de ororra, cuando salió de Ororra. En plazos, todos los hechos muy antiguos, cuando salió de Ororra, las noticias de Ororra, chocas de la comida, lo tanto que se salió de una manera para tener una para chile de ororra, y será un poco más grande. También, para que las personas sea muy calmante, Si es el bacon, el cacio, el arroz de las mascas, si se usa el 6", el flatbread o el wrap, se combinan con el hash brown y el café, depende de la proteína, si no es más, si se usa proteína de piscale, carne y el precio varía. Pero si hay panso, si se usa panso también. No se quede solo pan, sino pizza. ¿Qué es eso? 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 Sí, ahí está pasando, se lanzó en verdad la pizza, la personal pizza de noviembre, como un test para que el pueblo de Korshouta reagiera, porque el pueblo de Korshouta va a venir, para que se vende, 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 y a esa gente, y a esa gente se vende, porque, en realidad, no me gusta la pizza, esa basura es una pasión, porque cuando me pude, mi compañero dijo, no tengo que comer, Nosotros no tenemos que comer, no tenemos verduras, pero nos vamos a poner en toppings de proteínas, si hay carne, si hay meatballs o si hay speck, entonces mi colega te añadir. Pero hay un estándar con cuatro verduras, entonces el máximo que la botella es para que la gente paga extra. Pero después de noviembre nos vamos a poner nada a cabo, porque nosotros hacemos momentos donde los clientes nos van a poner un punto de vista, no tiene pizza. Por lo tanto, nosotros decidimos que los clientes nos van a poner un punto de vista. Por lo tanto, nosotros necesitamos una variedad, una salada, una pizza, que nos van a poner todo el gusto, sino que nos van a poner un café, así que nosotros necesitamos una variedad. Por lo tanto, nosotros necesitamos una variedad de las saladas, porque nosotros necesitamos una dieta de las saladas, y nosotros necesitamos una variedad de las saladas, así que nosotros necesitamos una variedad de las saladas. Sí, seguramente, nosotros necesitamos dos tipos de saladas, una salada que nos van a poner toda la salada junto, pero en el año pasado, nosotros introducimos una salada de la salada, donde los colegas nos van a poner toda la salada de los ingredientes, que nos van a poner toda la salada de los ingredientes y que nos van a poner toda la salada de los ingredientes y que nos van a poner toda la salada. Y eso, que nos van a poner todo este contexto, � el año pasado por el siglo siglo XX, pero nos van a pazar la salada de los ingredientes, ¿También vale mucho? Sí, depende de cómo el cliente reacciona. No sé si se probablyan o un sale de la salada o una falta de tono de jeder, y después no nos quedan como siamo. Entonces, cuando los clientes llegan a la salada, nos van a generar una Salada de vaina o una salada de los ingredientes, musACE Kn slowera tanto nivel, pero al final saturation ya la salada ocupшие dicho. Sí, vamos a pedirte a los ingredientes que tenemos colegas que tenemos, pero con losanych. Quedos de!!! Quedos! la salata es solo para hacer una salsa. Por lo tanto, hay dos nuevos proteínos, como el Jert Chicken o el Caribe, o el roteserie. Cuando la decisión de que el Caribe, el Jert Chicken, el Jert Chicken, lo que puede hacer en la boca. Para que los clientes le gusten, lo que puede hacer en la boca. Por lo que depende de los clientes, lo que puede hacer en la boca. Si, si, no. Pero ahora no me gusta, y no está bien con la boca. Brevemente, Subway y otros restaurantes en Itambe, Diamond's Crafty, Diamond Party, suplices siempre. Túrcamente puedes hacer televisión, radio, en la tienda. Si quieres identificar una compañía, si tienes una boca en el pueblo, ¿cómo puedes cobrar todas las partes de Corsau para que no tengas una boca en la Corsau? ¿Cuánto es importante para que te guste? Gracias a ti. No. 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 que costan que no está cayendo, pero nuestra base en el proceso que voy a bestar pizza, off-pan, steak, con todo el mundo, que ahora llega a ser que voy a estar cayendo también, para disfrutar de esto. Si, por, entonces via de duchifood.com, voy a poner un buen bestelling, en teoría está 3 salas de mes, tengo que pagar algo extra, pero está posible, seguro, seguro. Master, no estamos más orgullosos de nosotros por ti, U-Cort también es parte de nuestro programa, para que un sponsor, nuestra marcha agradecida por esto aquí. Y nosotros seguimos, me rastrán, porque nos vamos a conversar, no solamente de Subway, pero de pizza, de diamonds, no me roba de hobby. Si, no te hobby, por papi, yo quiero agradecer por la invitación, para que me haya un placer, un honor, por estar en verdad, un sponsor, un día sponsor de este programa, Keep It Up, para que esté en un momento, como te dice, un buen sector ahora, para que esté bien con una innovación, para que esté un hobby positivo, y por la manera de que nuestro papi, estaba en un momento, y está programada, y es parte de la pobreza, y es parte de la pobreza, para que nos comprensamos con la franquista, y a todos ustedes. Gracias, Master, y agradecemos, y tenemos que ser un equipo de Chauvin Positivo, y a la paz, y lo que nos dones, y a los sponsorsos de este evento. Gracias, Gracias. Nosotros nos invitamos, nos invitamos a ver con Chauvin Positivo, desde el Vita On, en la próxima, y nos vemos.